¡Imperio A.V.! Canal Oficial Star Productions Y el Chequecito ¡Esto rígido! En el dominio de la Zona Oriente Político Oriente Mísi ¡Ja, ja, ja! Aplastando a la competencia, papi Y llegó el verdadero sabor La nena quiere la mema La mema le voy a dar La nena quiere la mema La mema le voy a dar Toma la mema 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 Si no se la toma Tota Te voy a dar Cha-cha la cola Si no se la toma Tota Te voy a dar Cha-cha la cola Ahora sí Es el dolor bueno Toma la mema Toma la toda Toma la mema Toma la mema Toma la toda Te voy a dar Cha-cha la cola En el dominio de la Zona Oriente Colectivo Oriente Mésil Ya-cha-cha-cha la cola Con la cola La nena está grandecita Con seguir con estos pete Suelta el 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 pete Toma la mema Suelta el pete Toma la mema Y si te gusta, te gusta Esto es Ricky